Saludos queridos amigos y amigas, sean todos y todas bienvenidos a nuestro canal de información. Noticias de última hora, queridos amigos y amigas, presten mucha atención. Tres cosas en este momento hemos dicho, movilización nacional, movilización en los territorios y movilización de manera indefinida. Si el gobierno nacional el día de hoy de estos 10 puntos prioriza, saca y dice señores ecuatorianos hemos resuelto esto, 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 entonces la movilización se levantará. Si no tenemos respuesta, la movilización es indefinida. Y quiero decir a los hermanos quiteños, el movimiento indígena jamás ingresó en el 2019 como ahora está pretendiendo el alcalde guarderas que va a poner muros para que no ingresen los indígenas a Quito. Fueron los ciudadanos quiteños quienes levantaron. El movimiento indígena lo único que hizo es complementar y defender de la violencia que instalaron. Sí señores, así como lo escucharon, siete meses después de un fallido diálogo con el gobierno, anunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI. La lucha social se fundamenta en 10 temas y propuestas. Quienes sentimos el peso de la crisis, altos precios de los productos, quienes producimos, cuidamos la economía familiar y la naturaleza, nos sumamos, agregó, tras anunciar protestas indefinidas. La CONAI reclama por el alza de precios de los combustibles, la falta de empleo, concesiones mineras en territorios indígenas, la falta del control de precios de los productos agrícolas y del presupuesto para la salud y educación, entre otras cosas. Las últimas manifestaciones de indígenas se dieron en octubre pasado. Entonces, tras dos días de protestas, el presidente Guillermo Lazo accedió a reunirse con líderes del movimiento sin lograr ningún acuerdo sobre el principal pedido, la reducción de precios de los combustibles. Sí, señores, los indígenas superan el millón de personas en Ecuador, un país de 17.7 millones de habitantes y se dedican predominantemente a la agricultura. La CONAI abriga a 53 organizaciones de 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo también en su cuenta de Twitter que la manifestación anunciada en la práctica es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, y aseguró que los indígenas disfrazarán la protesta de lucha social para provocar victimizarse. El presidente de la CONAI, Leonida Isa, criticó en un tuit como muy grave que el ministro desde ya anuncie la represión que hará con la población civil y recordó que la constitución garantiza el derecho a la protesta y resistencia social. Sí, queridos amigos y amigas, la situación se pone bastante crítica en este momento. Vamos a ver en qué termina todo esto. Manténgase alerta, le invitamos a que dejen sus opiniones al respecto. Pueden hacerlo allí en la caja de comentarios, queridos amigos y amigas. También le invitamos a que se suscriban a nuestro canal de información. Activen las notificaciones para avisarles cuando subamos nuevas informaciones. Les es necesario, queridos amigos, mantenerse alerta a todo esto que está ocurriendo en el país. Guillermo Lazo y Leonida Isa buscan una salida a la crisis en Ecuador. El presidente y líder del movimiento indígena retoman nuevamente las calles para buscar una solución a la grave crisis que enfrenta el pueblo ecuatoriano, especialmente la población indígena. En el 2021 asegura la CONAI que considera que el gobierno liderado por Guillermo Lazo nunca mostró voluntad para atender las demandas sociales. Según la CONAI, en la movilización participarán también sectores productivos, campesinos y diversas organizaciones sociales de Ecuador, con una agenda que incluye 10 temas en materia económica y derechos. Como CONAI estuvimos dispuestos a ceder, dialogar, debatir, plantear y canalizar soluciones concretas, pero nunca existió apertura de Guillermo Lazo a los problemas urgentes, sostiene la organización indígena. ¿Sectores productivos se pronuncian frente al paro de la CONAI? Sí, señores. Sí, señores. Y hay algunos sectores productivos que se pronuncian frente al paro de la CONAI. El Consorcio de Cámaras de la Producción de Tunguragua, mediante un comunicado, expuso la preocupación ante los anuncios de bloqueo de vías y paralización anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI. En el comunicado se califica de inoportuna e ilegal la decisión de un paro anunciado por la dirigencia indígena. La intención de este manifiesto es hacer un llamado a la sensibilidad de la cúpula de la CONAI y otros grupos sociales que manifiestan sus inconformidades. Piden que se respete los derechos de libre movilidad y el trabajo, sin obstaculizar vías ni accesos en el país. También hacen un llamado a las autoridades para que hagan respetar las disposiciones constitucionales y legales, a fin de evitar desmanes que dañen la estabilidad ciudadana y afecten a la propiedad pública y privada. Además, insisten en que la crisis económica se debe a factores externos como la pandemia, el conflicto bélico internacional que causan incrementos incontrolables en los costos de suministros usados para la producción industrial y agrícola, así como el incremento en el precio de los combustibles que ha causado consecuencias negativas en las exportaciones y otros problemas estructurados. Bueno, queridos amigos, esta es la opinión, la declaración que da el Consorcio de Cámaras de Producción de Tunguragua respecto a las manifestaciones. El ministro Carrillo rechaza la movilización anunciada por la CONAI. Sí, señores, el ministro en su cuenta de Twitter la mañana de este sábado 11 de junio del 2022, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, publicó un tweet en el que lanzaba duras críticas a las movilizaciones anunciadas por la CONAI para este lunes 13 de junio. La movilización o manifestación anunciada en la práctica es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policía y militares, saqueo, etc., etc. Lo disfrazan de lucha social para provocar victimizarse. ¿Quién se beneficia de otra protesta sin límites? Escribió el ministro en su cuenta de Twitter. Bueno, queridos amigos, pueden dejar allí sus opiniones al respecto, pueden hacerlo allí en la caja de comentarios. Nosotros informamos, ustedes deciden. El bitcóin ha estado cayendo a un ritmo acelerado. Hoy día se ubica en 24 mil 900 dólares, con una baja de más del 7%, esto el nivel más bajo desde diciembre del año 2020. Bueno, el bitcóin, que es la moneda digital más conocida y otras también criptomonedas, han sufrido en los últimos meses a medida que la Reserva Federal aumenta las tasas y se intensifican los esfuerzos para combatir la inflación. El bitcóin ha estado a la baja desde que alcanzó un precio máximo histórico de casi 69 mil dólares, esto el pasado noviembre. Lo que quiere decir esto es que aquellas personas que invirtieron en bitcóin y otras criptomonedas, muchas han perdido todo porque le están apostando a algo que todavía no es sostenible, dicen expertos, como es el dólar. No, y gran efervescencia ha traído justamente la criptomoneda, el bitcóin famoso. El bitcóin famoso.